es que voy a copiar a la sombra del stick es que voy a copiar a la sombra del stick te lo voy a explicar las cosas ahora son así yo eres la copia de la copia que copia a la otra copia y esa misma copia copia a otro que me copia a mi y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el dia de hoy te voy a enseñar como hacer el bug de la ruleta de la suerte para que te puedas hacer lo que es salir el 9 diamantes en un solo giro si no tienes diamantes no te preocupes porque te voy a enseñar como hacer el bug para sacarte lo que es la ruleta de la suerte con tan solo 9 diamantes bien chicos entonces lo que tenemos que hacer para poder sacarnos el 90% no vamos a querer es el 9 diamantes si o si entonces te voy a decir lo primero lo primero que vas a hacer para conseguirte ese 9 diamantes 100% seguro es que empieces desde ya mismo te hagas un correo electrónico y te hagas una cuenta de Free Fire pero de volada te lo vas a hacer ahora mismo de volada una cuenta de Free Fire la vamos a subir hasta el nivel 9 hasta el nivel 9 que la hacemos en super rápido en duelo de escuadra jugamos unas 20 partidas y ya está en el nivel 9 o si no en modo clásico lo vas a poder subir como con 5 partidas ya vas a hacer nivel 9 chicos una vez ya tengamos lo que es la cuenta ya nivel 9 una cuenta nuevecitas entonces vamos a ir a Lobby's y vamos a conseguir unos 9 diamantes chicos recuerde que en el lobby ahora mismo tenemos lo que es evento de diamantes y vas a poder conseguir 9 diamantes pero de volada fácilmente en 5 partidas si tienes suerte vas a conseguir unos 9 diamantes bien chicos una vez ya tengamos lo que es la cuenta hecha y ya tengamos los 9 diamantes entonces vamos a esperar al miércoles el miércoles no el jueves el jueves viene lo que es la ruleta mágica de la suerte y vamos a girarle 100% seguro te vas a salir el truco y te vas a salir lo que es la ruleta de la suerte y te vas a salir con 9 diamantes recuerden que para las cuentas que nunca han recargado pues Garena Free Fire siempre para navidad regala el pase elite con 9 diamantes te lo digo crack porque ya yo lo he hecho ese truco y la verdad me ha salido 100% así es que si quieres lo que es el pase elite totalmente gratis de diciembre con solamente 9 diamantes entonces empieza a hacer este truco y si quieres hacer unas 3 o 4 cuentas y así es venderla con unos pase elite con el pase elite de diciembre que la verdad está muy fachero pues entonces puedes hacer unas 3 o 4 cuentas y subirla hasta el nivel 9 esperar el jueves y girarle a cada una crack pero vas a tener que conseguir 9 diamantes en cada cuenta para así poderte comprar el pase elite con 9 diamantes así vas a poder conseguir vender una cuenta por 300 dólares la otra por 200 dólares la otra por 400 dólares así vas a tener mucho dinero crack y vas a invertirlo en tu cuenta principal así es que si quieres que te traiga crack como conseguir el 90% entonces vamonos allá para conseguir el 90% solamente tenemos que tenemos unos 1500 diamantes y girarle a la ruleta y tener mucha suerte pero no te preocupes crack que si no te lo sacas pues yo te estaré apoyando con una recarga de 500 diamantes gratis así es que suscríbete ya llegamos a los 50 mil suscriptores muchas bendiciones de verdad chicos se la rifaron bastante rápido hemos llegado antes de tiempo a los 50 mil suscriptores que esperamos para este año esperamos por lo menos unos 3 millones más de suscriptores déjamelo en los comentarios si crees que podríamos llegar o si crees que es una falsa identidad dímelo crack dímelo tú crack no lo sé Rick dímelo bro chicos recuerden que tenemos un sorteo gratis así es que si aún no eres suscriptor que esperas solamente tiene que suscribirte activar la campanita darle like y dejar tu comentario fachero como hola lobo que lo que yo soy el primero que lo que lobo dame la luz bro oye bro no tengo diamantes estaré escribiendo un comentario al azar y estaré mandándole una recarga de 500 diamantes así es que mantente activo activa tu campanita para que seas el primero el primero en recibir y caro que aquí se vale todo todo aquí se vale todo todo aquí se vale pues bien chicos como seguíamos vamos a llegar a los 3 millones antes de terminar el año que tú piensas si tenemos éxito dammit